Buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo de Gone Home, segundo capítulo Quería seguir con esta serie porque la verdad que me dejó un poco intrigado He tenido que bajar los efectos de volumen porque me hace una cosa rara No sé por qué se me oye ahí los volúmenes un poco raros Pero bueno vamos a seguir a ver, lápiz Tenemos algo para inspeccionar por aquí Es un lápiz normal y corriente, ahora para adentro Un marcador, un rotulador de estos, tampoco tiene nada de... Cerramos el cajón A ver vamos a mirar por aquí, bueno Deciros que todos sabéis que he estado ataradísimo con esto vale Con los trabajos, espera un momentito, a ver Daniel del viejo barrio llamó Quiere venir a ver la nueva casa, llámalo Mamá, Daniel es un raro total La única razón por la que me juntaban con él en primer lugar Ah, es que tenía una Nintendo cuando éramos chicos Ah, muy bien Una razón importantísima para juntarte con un crío Bueno, a ver, vamos a mirar un poquito esto No tiene un número de teléfono ni nada, va, ahí te quedas Vale, pues nada, que estaba ataradísimo de trabajo Ya sabéis que no he podido grabar absolutamente nada Estoy totalmente ocupado A ver Finales, región de pista y campo, mujeres, carrera 100 metros Vale, esto es un premio a una carrera Esto es, a ver Una calavera de juguete Hecho en México México Esto parece guacamelete Finales regionales de pista y campo Evento del... Vale, pues parece que eran atletas No sé, o por lo menos la hija o la madre O no sé quién era A ver, esto se puede encender Ahí Vale, no hay nada Abrir cajón Leemos la carta Querida Ian Es tan bueno escuchar que De vos de vuelta Todo este asunto de la nueva casa Suena como toda la aventura No, como... Como toda una aventura Dios, uuuh Qué mal ¿Te acordarás del pequeño dormitorio que compartimos en primer año? ¿Te acorda...? ¿Te acordás? Joder, es que es argentino Vale, ya decía yo que no entendía Joder, es que esas tildes me hacen rarísimo A ver Cuando éramos miserables Fantaseando acerca de nuestras casas soñadas Yo siempre dije que quería una mansión Vos decías que tan... Tan solo querías una casa en el bosque Mira quién consiguió ambas Alguien de arriba Te quiere Yo... Ah, vale Dios Se está refiriendo a Dios Alguien de arriba te quiere Yo podría usar algo de esa magia Mándame algunos números de loto Y los juego, en serio Pero no debemos... Pero no debería estarme Quejando acerca de este viejo duplex Que tenemos desde... Desde que a Bob Lo transfidencia a Winnipeg Tenemos un nuevo revestimiento de vinilo ¿Celosa? Decidme que sí alguna vez que queréis cambiar de lugar ¿Cómo están las chicas? ¿Katy ya se fue a la gran aventura europea? Hablando de celos Escríbeme pronto Te extraño, compañero de cuarto Vale, pues parece... Pues igual se ha ido con el compañero de cuarto ¿Quién sabe? Este será el viejo duplex, ¿no? Digo yo Duplex son de dos pisos Que yo sepa, vamos Entonces igual este es el duplex Bien Pues había un compañero de cuarto Y... Vamos, que le va bien la cosa Que le ha ayudado Dios y todo eso Y... A ver, a ver Presiona el mapa para mirar En qué parte de la casa estás Ah... Vale Hemos mirado esto ¿Esto está cerrado? Vale, perfecto A ver Leer nota Bienvenido nuevo estudiante Esperamos que estés tan emocionado como nosotros Por tu primer día de la escuela secundaria Golfe World O Golfe Low O como se diga Por favor, asegúrate de traer Lo siguiente en el primer día de clases Así podemos empezar sin inconvenientes Una carpeta de tapa dura Con bolsillos Para cada uno de tus seis periodos de clase Un cuaderno... Bueno, una lista de cosas Por favor, recuerda dormir bastante La noche anterior Y estar listo para... Noche... Vale Nos vemos Vale, perfecto Diario de Sam Oh Dios mío Estás tan feliz Que terminaste la escuela secundaria Antes de que nos mudamos A esta casa Así que Es el primer día de la escuela Y ahí estoy Introduciendo a mi propia clase Y digo que Solo me mudé A la casa En Arbor Hill Todo de repente Cada niño en la sala Vuelve y se riega Como que Me transformé en un mutante Solo me quedaron Estaba ahí Estaba bastante difícil Para un botón de reivind Porque ahora Tal vez no se sabe mi nombre Pero todos saben A quién soy La chica de la psico ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! Aquí se pone una cosa interesante ¿Habéis oído eso? La casa del psicópata Y aquí falta gente En esta casa, ¿eh? Uy, esto se pone interesante Vamos a ver, vamos a ver Esto es Hola mamá, papá y Sam Estoy en París Hice varias cosas Eh, parisinas Incluyendo comer En el Perit de De Yobur O De Yonur O como se diga eso Y usar una boina Eh, voy a tener un montón De fotos para Revelar cuando vuelvas Sam Te estoy llevando Algo de De compañía De libros De Shakespeare Ya que son Mi Sos mi hermana favorita Los amo a todos Katie Vale, todavía me lío un poco Con los nombres No sé quién es cada uno Y tal Pero bueno Poco a poco ya iremos A ver Esto es una caja de cartas Lápices Leer A ver Oscar Massa Se senta del condado de Bon Murió pacíficamente Este pasado mes En su casa El señor Massa Nació el 8 de septiembre De 1933 En la casa Que sería su hogar Por el resto de su vida Consiguió su título Farmacéutico A una temprana edad Y luego regresó a Canadá Bon Rápidamente Se convirtió en una figura Muy querida En el centro de la ciudad En estas décadas previas A su fallecimiento Era rara vez visto Fuera de su casa Habrá un servicio Este domingo En la primera iglesia Metódica La 1 PM Todos sois bienvenidos Sus sobrevivientes Incluyendo a su sobrino Terrenes Greviar Como también en espíritu La gente Del condado Bon A la que Proveyó ¿Qué es proveyar? Con bienestar Ah A las que Sí Proveyó Dio No sé cómo decirlo Con bienestar Y confort Vale O sea Este tío falleció aquí Estamos hablando De un psicópata Esta es una tía De Soto Vale A ver si me voy Si me va encajando Todo un poquito Vamos a ver Aquí no hay nada O sea Es que falta la familia Y hay un psicópata O hubo un psicópata Por aquí Espero que no lo susto Si no me voy a cagar en todo A ver Nada Este es un boli Sin más Esto se apaga Y se enciende Examinar A ver Pioneer No sé qué Blablabla La pasta que costó Remote Dicen que Que él puede hacer de todo No es maestro de nada Dicen que el que puede hacer de todo No es maestro de nada Estoy en desacuerdo La maestría No es una cuestión De especialización Sino de seguridad De propósito Y dedicación al arte Si están en el mercado Por un Por un combo reproductor De DC Te va a alegrar Que saber que Pioneer Parece compartir Este particular Vale Publicidad Tío He hecho publicidad En mi canal De Pioneer Tío A ver Agarra el libro El asesinato de DG Una teoría Viste la película Descubrí la verdad Uy Asesinatos Aquí Aquí se está poniendo Interesante la cosa A ver A ver Abrimos este cajón Nada Eh Si 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 Vale Agente de seguridad Vale El cableado de la casa Está técnicamente A la altura De todos los requerimientos De seguridad Y amperaje Sin embargo Varias capas de cableado Fueron agregadas En la estructura A lo largo De los últimos 100 años El sistema Es frecuentemente Impredecible Las luces Parpadean Por ninguna razón Aparente La precisión De piso Y los marcos De las puertas Afectan a los circuitos Conectados directamente Detrás de la superficie Rehacen el cableado Del sistema eléctrico De Eh Sería altamente Destructivo O las paredes Piso e instalaciones De la estructura Vale Que no se podría cambiar Luego De discutirlo Con el señor Grembiar Ya no hay problema De seguridad Estos problemas No van a ser Arreglados Vale Pues que no van a arreglar Los problemas Del cableado Sin más Vale Algo raro Está pasando en la casa Esto me gusta Me gusta Eh Que buena Hay combinaciones Y todo Espera Le voy a poner un poco De opciones Controles Controles Si controles Sensibilidad Vamos a poner un poco Más Ahí Si mejor Vale Eh A ver Abrimos los cajones Agarrar carpeta amarilla Dar la vuelta No No parece Ahí La verdad Que se está Póngo interesante Para algo Le han dicho El mejor juego De PC del año O sea No es Las cosas Los premios No se dan por dar A ver Bien Eh Está totalmente En inglés Pero gracias A los aficionados Tenemos en castellano También Vale Esa traducción Que tenemos Vale A ver Es que tiene una pinta De que te va a dar un susto No se porque Agarrar tapa Fuera A ver Que es esto Grembiar De accidental paria Joder Todo accidental Por Dios Papá La revista La revista para hombres De febrero De 89 La sangrienta guerra De Japón Con los delfines Moscú de la noche No es Vale Una revista De mujeres A ver Segundo libro Lo mismo Agarramos esto Tiramos esto Ahí está la revista A ver Se puede coger la revista Ah no se puede coger Vale A ver Que hay por aquí Examinar revista Fresh Historias Verdaderas Fui Fui una travestia Docente Joder Lectores nos cuentan Sus peores momentos Alguien Tampoco Sin más Una revista Y aquí que tenemos Agarrar posavasos Un bolígrafo Caja de pañuelos No creo que haya nada Por aquí No Vamos a dejarlo de vuelta Ahí En el posavasos Tampoco no creo que haya nada No Está todo bastante bien Vale Por ahora Vamos conociendo estos mapas Aquí tenemos otra puerta Que no hemos entrado Y me están llegando correos Y estoy escuchando el móvil Pi 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 A ver Vamos a ver Vamos a ver Este juego es muy muy sencillo Pero tiene una pinta impresionante A ver Este cuarto me gusta más A ver Vamos a encender la luz Lo primero Siempre Aquí tenemos cintas Aquí tenemos cintas Agarrar casete Vale Sin más Lado A Lado B ¿Se podrá meter aquí? Ah No se puede dar Mierda Que pena A ver Leer carta Terry Hey hombre ¿Cómo has estado? Sé que sos un autor Publicado ahora Pero mi editor De Hi-Fi O aficionado Tiene muchos análisis Petientes Y está buscando A otro freelance Naturalmente pensé en vos Me estabas diciendo En tu última carta Que es difícil Estar siendo Siendo Intentar Encontrar Espera Espera Ah Está Joder No Me estabas diciendo En tu última carta Que difícil Estaba siendo Intentar Encontrar Una editorial Que publique Tu último Trabajo De literatura Y escribir Reseñas De estero Es muy simple Sentado en casa Con un vaso De whisky Escocés Escuchando discos Y escribiendo Como suena Y después Cobrar Incluir Algunos números De la revista Para que tengas De ejemplo Si estás interesado Manda Algunos escritos Vale Es una editora Vale O sea que escribía Aquí tendremos el libro A ver Eso es Espera Un momento Este es el libro Que papá escribió Vale O sea Grembiar Es el padre De esta Se supone ¿No? A ver Es que no me entero Mucho Yo voy poco a poco A ver Tenemos aquí Sam Zowsy Haciendo amigos Incluso cuando eres tímido Sam Pensé que esto Podría ayudar Papá Hasta que me noticé Que ella y sus amigos Hablan y juegan Street Fighter En el 7-11 Cada día Después de la escuela Vale Pues Dice que Desea conocer A esa chica Pero no sabe Como hablarle Porque tiene Un estilo Bueno De vestir Punkero Pues hacen cosas Que bueno Que no parece encajarle A ella Y que parece Que no se porque le habla Apagar la televisión Vale Sin más Aquí tenemos Espera Vamos a leer primero esto Vale Sin más Adjunta Adjunta Vas a encontrar Una unidad Pioneer Ah mira Con control remoto Y cables Necesitamos un análisis De la media página Para el número de octubre Lo que nos dará Alrededor de dos semanas Para que envíes una copia Para editar Estándar Estándar Como lo que Nos enviaste Sobre no se que El modelo Es un combo reproductor Así que cobra Proba Proba Joder Proba Es que es El argentino La reproducción De CD Con algunos discos Como también Lo de Lo de Las Lo de Laser disc Y Quieren que Definitivamente Toquemos El ratio De señal Ruido Vale Vamos Que son analistas De Cosas así De tecnología De lo que pues Cintas de vídeo Tal Y Les mandan Un cacharro De estos Analizan Para un número De una revista Por eso está La editorial ahí Vale Poco a poco Se va entendiendo Todo A ver que hay aquí ¿Se puede agachar? Si Poltergeist Ah Esto se pone interesante Poltergeist Vale Pues yo creo Que vamos a dejar aquí A ver cuanto Llevamos un buen cacho Bueno espera Vamos a conectar Ya por último Vamos a hacer Este cuartito de aquí Es que me está gustando Esto la verdad A ver Ah Si es un cuartito De nada A ver Encendemos esto Y aquí tenemos Leer historia Granviar Grado 2 La gente tortuga La capitana Alegra Miró hacia el océano Se extendía hasta el infinito O eso parecía Algún día Ella encontraría El final Y llegaría al paraíso Luego ella escuchó El disparo de cañones Boom Era el navío pirata Black Ella gritó Pensé que era No Pensé que los habíamos perdido En la isla de los caballos El primer oficial dijo Parece que pensaste demasiado temprano El navío Black Se acercó A un costado El capitán Black Mismo salió A cubierta del Navío Navío Le gritó a la capitana Alegro Nunca encontrarás El final No hay un paraíso Y tu padre Era un mentiroso La capitana Alegre Alegra Le gritó en respuesta Entonces ¿Por qué no seguís Imbécil? El primer oficial gritó Te detendremos Capitán Black Encontraremos el fin del mundo Y verás que su padre No era un mentiroso La batalla continuó Hasta que el barco De la capitana Alegra Se escapó Ahora al oeste Dijo Y el navío navegó No Ahora al oeste Dijo Y el navío navegó Hacia la puesta de sol Vale Pues nada Aquí sí que vamos a dejar Ya hemos encontrado Esta habitación Ya hemos hecho este pasillo Nos falta Bueno seguiremos Ah bueno Mira Vamos a hacer la librería Ya por último Y ya está Y luego ya seguiremos Por ahí Vale Así ya los cuartos Que hemos investigado Pues hemos investigado bien Aquí necesito La combinación Tengo que encontrar Por algún sitio La combinación Yo creo que estaba Por aquí No sé No sé que me da A ver Abrir carpeta Leer carta Querido Terrence David me pidió Que te escribas Sobre las reseñas Que has estado Mandando los últimos meses Francamente Se están volviendo Más problema De lo que Valen Desde el punto De la vista De la edición Hay un límite De palabras Es tu trabajo Mantener debajo Del mismo No es el mío Cortar tus notas Hasta el límite Incluso Se están volviendo Cada vez más difícil Remover las tangentes Y no son Sequiturs De la copia Sin reescribir mucho Los lectores De home Cider O como se diría En inglés Aficionado Quieren escuchar Acerca de la calidad Y valor del equipo No reflexiones De tu niñez David te conoce Desde hace mucho Y él es el jefe Así que te estoy dando Una oportunidad más Porque él lo dijo Deberías escribirle Una nota agradeciéndole Por su paciencia Y generosidad Mira tus viejas notas Y empieza a mandar Reseñas como esas Entonces todos van a Estar felices Lo que parece ser ¡Eh! 0451 0451 A ver Vamos a ver Eh... 0451 Sí señor No Cerrar no Leer documento Estimado señor Mahan Encontrarás junto El documento original Y una copia Para que archive La copia certificada Está archivada En nuestras oficinas Gracias por confiar En nuestra firma En este asunto Tan importante Cordialmente Jeffrey Weiss Vale Estimado señor Mahan ¿Pero quién es Mahan? Espera Eh... Joder Me estoy liando un poco Los nombres Testamento de Oscar Mahan Espera 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 El testamente El testamento Yo Oscar Mahan Siendo competente de mente Y memoria Y luego de una inspección Completa de mis bienes Declaro a esta A esta mi última Voluntad y testamento Lo siguiente se cumplirá Cuando fallezca Vale Oscar Mahan Vale Declaro que soy un residente De toda la vida Del condado de Bonn Vale Estamos en el condado de Bonn Que no estoy casado Y no tengo hijos Vale Que no tiene familiares Bueno Si no tiene vivos los padres Que no creo Declaro que no tengo Ninguna deuda pendiente A mi nombre O ningún acreedor Vivo o muerto Vale No tiene deudas Dejo en herencia Todo objeto de valor Que pueda tener Al morir Inclusive los acres De terreno Eh... Me cago en su madre Me cago en su madre Que no tengo hijos Que no tengo hijos